hola qué tal mis queridos amigos pues nos trajeron estas bonitas botitas con botitas chiquitas menuditas son de una niña que va a montar allá al hípico no me acuerdo no me dijeron de qué club hípico pero un saludo a todos los clubes hípicos que hay aquí en el df y zona metropolitana entonces miren me comentaron que estos de estas botitas no le entran bien a la niña que le batalla mucho para ponérselas y quitársela pero aquí en reparadora de calzado el cometa tenemos la solución a ese pequeño problemón aquí el buen chuisito está utilizando ya te la sabes papá pegamento chingón protagonista de casi casi todos nuestros vídeos al escenario este pegamento chingón que por cierto tenemos de venta aquí en mostrador o en mercado libre sale vean ahí el buen chuisito como le está embadurnando por todos lados donde va a pegar este cierre para que quede bien pegadito para que en un ratito más le meta la 29k 71 para ir haciéndole la costura por supuesto con hilo nylon vean ahí estos cierre citos de qué manera se va colocando ya te hemos platicado que estos cierres son ultra especiales en el sentido de que son especialmente para botas no cualquier calzado tiene cada cierre su especialidad debido a que tiene un segurito para que no se baje y pues buena pueden andar caminando corriendo o en el jaripeo y no se le bajen los cierres citos especiales para bota aquí el buen chui ya está agarrando la onda está agarrando la cuadratura para que estas botitas de niña queden una la chulada ven nomás ahí y estas botas también duran un buen porque son auténticamente de piel es importante mencionarlo debido a que últimamente nos han me trajeron unas botas pero eran sintéticas también igualmente para para montar caballos y pues de voladas se rompieron se veían bien padres espectaculares pero no la verdad estaban súper súper chafas entonces te recomiendo que si tú vas algún club épico te compres puras botitas de piel de cita aunque tengo entendido que son caras pero bueno pues ya no ya que no está caro no ya como está las kilos de tortillas el litro de leche no ya está caro pero bueno pues así está la economía hoy en día aquí en el país pues a ver mi buen este chui esas caras qué onda no no te entiendo qué 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 quieres hacer o qué nos quisiste decir en este vídeo con esas caras pero bueno miran ahí 29k 71 y como te puedes dar se pueden dar cuenta el chui está agarrando la 29k 71 del buen georgie porque la suya la dejó en el piso de abajo y no sé por qué se vino a chambear acá arriba pero pues bueno la cosa es que salga en la chamba y pues que quede todo ultra chidísimo sale bien nomás ya quedaron ahora le vamos a dar su súper volea dona para que queden la verdad como si fueran recién compradas pero todavía más mejor como dijo un lindito debido a que ahora ya se las va a poder poner súper rápido súper padre esta niñita y a ver aquí mi chui que le vas a buscar a la grasa crema que por supuesto tenemos de venta en la nueva página de mercado libre ahí en el buscador pone reparadora de calzado el cometa y te va a direccionar direccionar a todos las nuevas productos una gama que tenemos súper padre a ver mi chui cámara ultra rápida porque esta chamba urge entregarla y pues vamos a ponerle ahí en los filitos pintura paxa ya te la sabes paxa patrocinador oficial de reparadora de calzado el cometa vean ahí qué bonito se está haciéndole estos detalles y nada más nosotros y ustedes saben que estas botas no traían cierre desde original porque tú viste el vídeo de cómo lo fuimos haciendo como lo fuimos formando como lo fuimos forjando y estas botitas ya quedarán súper cómodas para que esta niña siga montando su caballito en nomás se las dejamos ultra bonitas ultra nuevas y vámonos recio chui que hay más chamba ahí abajo y nomás chulada niña ya están tus botas date descolgón hasta acá dile a tu papá y a tu mamá que ya están las botas y no le volverás a batallar para que te las pongas y recuerda que se hacen trabajos no milagros y ganas en redes comenten compartan adiós